visión bíblica del gobierno parte 2 reflexión con voz la razón de ponerle voz a las presentaciones es que por petición de algunas personas que no pueden leer bien recuerde de poner me gusta en youtube para que se repita y otro disfruten de estas reflexiones como jesús les responde que indica esto acerca de si o no creyentes deben pagar impuestos el apóstol pablo también afirmó la autoridad del gobierno una dictadura totalitaria romana que a menudo perseguía a los cristianos y los judíos de hice romanos 13 1 7 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de dios que atienden continuamente a esto mismo pagada todo lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto 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 al que respeto respeto al que honra honra por qué razones se nos estén en sujeción a las autoridades seculares romanos 13 5 por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia de acuerdo al versículo 6 por qué debemos pagar impuestos romanos 13 6 pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de dios que atienden continuamente a esto mismo este pasaje incluye más que sólo las autoridades gubernamentales que se puede ampliar para incluir a todos aquellos en el liderazgo sobre nosotros enumere algunas de las autoridades más de usted ya sea en casa el trabajo o la escuela dios les bendiga continuará